Ya, ábrale, ábrale. Esto es un espectáculo. Y ahí va 14 veces con nosotros, o 15. Dicen que los animales no tienen sentimientos. Ajá. ¿Cuánto pesó la otra vez? ¿127? ¿Cuánto pesó? ¿127? Sí, 127. Ya está como 135, yo creo, 140. Sí, ya subió. Su codo. Sí, te saca el aire. Sí. No, no, no. Y pensá que te golpearon mis chiquitos. Luis, ellos lo hicieron pomada. Digo, educacionalmente, o sea, grabado con ese propósito, para que la gente viera que no es mascota. Chiquitos de 30 kilos, de 35. Ay, el otro codo, ¿qué hará? Oye, te equivocaste, no es que harás volando, ¿no? No, ayúdame. No, no empieces. Sí, está bien guapa esta, ¿verdad? Preciosa. No. Ve los colmillos que tiene. Sí. Hola, mami. Yo no me acerco, como cuando está él, para que no vaya a creer, tengo que ser bien posesiva de él. No, ¿qué hará? ¿Necesitas ayuda? No. A ver, levántate. Suelta. A ver. Y eso que está grande aquí, ¿cuánto pesas? Yo, 100. Bajaste, ¿no? ¿De 107 o cuánto estabas? Estaba en 105. ¡Akiari! ¡Akiari! ¡Akiari!